Baila como si nadie nos viera, como si nadie estuviera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie estuviera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baila como si nadie nos viera, como si nadie nos viera. Baby, no tengas miedo Aquí te quiero Baby, no tengas miedo Montero en la casa Business, Montero Music, la familia Montero Building Music, al infinito y mucho más allá Sí, sí, sí Sí, sí